Doy gracias a la vida y a estos años que llevo contigo amor a tu lado todo lo vivido, lo que compartimos y el saber que tu me amas que bueno es tenerte, te llevo conmigo como un tatuaje en mi pecho si ríes o lloras de celos te enojas porque se que tu me amas por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti tantas veces como no creer en el amor por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti tantas veces como no creer en el amor con amor, con amor, gracias chocha, de parte mía y de enorme bueno es tenerte, te llevo conmigo como un tatuaje en mi pecho si ríes o lloras de celos te enojas porque se que tu me amas por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti tantas veces como no creer en el amor por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti tantas veces como no creer en el amor por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti tantas veces como no creer en el amor por tan solo un minuto amor, por tan solo un instante en ti yo quiero repetir que soy tan feliz por ti